¡Están abriados! ¡Este es que viene! ¡No les va a pasar nada! ¡Soy a Dios! ¡La mano no se ha ganado! ¡Y! ¡Por favor! ¡Me quiero morir, Miguel! ¡Me muero, me muero! ¡Me muero! ¡No! ¡Por favor, chicos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Déjenme pasar! ¡Déjenme pasar! ¡Déjenme pasar! ¡Soy con tanta insula la novela de Martín! ¡Qué es nada! Perdón, perdón. La foto después vamos a ir a la fuente y nos sacamos la fotito allá. ¡Por favor! ¡Déjenme pasar! ¡Un segundito! ¡Por favor! ¡Déjenla pasar! ¿Te crees que se desatará antes de mañana? ¡Estoy intentando! ¡Mire que Mercedes se sulfata toda cada vez que se llega tarde a la oficina! ¡Me lo decís a Mercedes que yo te di permiso para llegar tarde! ¡Ah! ¡Bueno, bueno! ¡Déjeme, morita! ¿A vos te preocupa tu hermano o te preocupa tu novio? ¡No te preocupa tu novio! ¡No te cargando! ¡No te preocupa mi hermano! ¡A mi novio! ¿Qué le pasa? ¿Por qué se desató y se desata de una vez? ¿Qué es eso? ¡No te preocupa! ¿Qué es eso? ¡No te preocupa! ¡Estoy esperando la charla! ¡Me perdí de algo! ¡Esa boquita sin mordaza! ¡Abra la lengüita! ¡Ay! ¡Que se la comieron los ratones! ¡La lengüita! ¡Es que no podía respirar! ¡Ah! ¡Sí que no podía respirar, muñeca! ¡Ay! ¡No! ¡Te voy a marchar! ¡No! ¡Para! ¡No! 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 Y aún así Desde el primer día supe que te amaba Y llory en secreto, mi alma enamorada Como un vagabundo no me da el siro Porque sé que nunca, nunca será así Y no me importa nada, porque no quiero nada Y aprenderé cómo duele el alma con una tos Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente, quiero amarte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente, quiero amarte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente, quiero amarte, voy a quererte ¿Todo bien? ¡Oh, ve que usted lo va! ¡Sáqueme, salve! ¡Hace que hay otro chico! ¡Dale, dale, dale! ¿Y entonces, Che? Bueno, te cuento. Puso como loca. Y te hubiese besado mucho, ¿no? Esa piba es muy chica, me parece. Todavía no entiende nada, ¿no? ¿Nada de qué? Nada de la vida, digo. Van a pasar unos años y se va a querer matar cuando vio el bombón que se perdió con vos. Tanto. Digo, tanto puede cambiar una mujer. José, cuando salga a la calle y se dé cuenta de la oferta asquerosa que hay de tipos, yo voy a dar vuelta como una hoja, ¿sabes? Tiro, perdón. ¿Por qué, por qué lo decís? Si sos hermosa, seguro que no te pasa, vos. ¿A mí me decís hermosa vos? Hermosa. No, no. No me digas piropo que sabés que me pongo nerviosa y no sé cómo que... La puta madre, ¿qué me... cómo hacer? Y vos sabés que me pones nerviosa. No, no, justamente no. No sé. No sé nada y quiero aprender. Vení. Vení. ¿Sabés qué? Todavía existen las mujeres estúpidas como yo. Que creemos en el amor. En el príncipe azul. Tenemos ilusiones. Pero lo más probable es que las minas como yo tengan lo que les hace bien frente a sus narices. Y yo dejen escapar. Luis. Arriba, che. Disculpa. Meto la pata, ¿sí? No, no. No tenés la culpa. No, no. Disculpame. No, bueno. No, no me hiciste llorar. Si yo no... Estoy llorando. Se me cae agua de los ojos. ¿Qué chiquita? Disculpame, en serio. No pasa nada. Olvidate. Ya está, ya está. Mirá, me hace correr el rímel, che. Ya se pasó, no es nada. Bueno. Tú, en serio, decime qué pasa afuera. Que hay un quilombo terrible. Qué pasa afuera no te voy a decir. Te voy a decir una sola cosa. El que las hace, las paga. ¿Escuchaste bien? No se juega nunca jamás con la fe de la gente. Y ahora no te tocas, vamos. No, no. Ya paro, ya paro. No te dejo solo. No, no. No te dejo solo. No te dejo. Ah, 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 ah. Ay, oye, holy chata. Marisa, chanta. Mi granita, está feo que antes. Es un problema de fe, señor. Yo voy a dinamizar a vos. Y lo voy a deducir a la curva de secretaria ¿Recordás, viste, el caballo de la pata blanca? Se le rompieron las cuatro patas y salió a un público ¡Es un trucho! ¡Dale, maricón! ¡Dale, cobarde! ¡Dale, cobarde! ¡Dale, cobarde! ¡Dale, cobarde! ¡Dale, cobarde! ¡De la cola santo de ara! ¡No viene la espatoria! ¿No querés ser un cafecito, mi reina? No, Miguel, no, no, no Me explotan los nervios, no puedo tomar nada Bueno, bueno, no te pongas así No quiero verte así, quiero que estés bien Ay, Miguel, perdóname, ¿verdad? ¿Cómo nervioso? ¿Le pasa algo, Martín, y me mato? Bueno, pero hay que ir pensando qué vamos a hacer ¿Con qué? Bueno, cuando lo inevitable ocurra Y mi partecito no esté con nosotros Ya hay que ir pensando Yo no quiero que sufra ¿Qué? No, porque, bueno, le hacemos una despedida Como Dios manda, saludito Y nos vamos a hacer tomas ¿Eh? Así Te despejás, no pensás, no haces nada Bien Hacemos un viajecito juntos ¿Qué te parece? Vos me estás tratando de levantar ¿Te pensás que no me doy cuenta? No, no Me estás agarrando Bien, por favor, el cadáver está caliente todavía Sí, bueno, pero hay que ir pensando ¿Va a ser imposible entregarles un helicóptero? Escúcheme, si no hace lo que le decimos Le vamos a entregar a todos los renes en bolsa de consorcio Por favor, hola Ladrón Ladrón, por favor, devuélvanme, Martín Negocien conmigo, les doy lo que me pidan ¿Quién habla? Constante y suba Constante y suba Soy la novia, Martín Que ya Por favor, devuélvanmelo, Martín Mi vida por Martín Por favor No lo mates No le hagan nada Déjenme Déjenme algo Escúcheme, si no se ponen las pilas Acá se pudre todo, ¿entiendes? Por favor Por favor ¡Túe, túe! ¡Qué poco cine tiene! ¡Uh! A ver, agente Escúcheme Yo necesito que No usted Pero alguien de su cuerpo oficial Me explique qué es lo que está pasando Con la toma de rehenes Sí, yo lo entiendo perfectamente Pero quiero que me dé información Yo pago mis impuestos Como todas las ciudadanas Es una cosa que me dicen Que me pasa el interno 104 Y ahí no me atiende nadie Yo no lo puedo creer Lo que está pasando Bueno, no llamé a la desgracia Tampoco, viste ¿Qué desgracia? La desgracia está instalada En mi vida Desde siempre, Jim Berlín Yo no quisiera Que Alfredo muera Sin saber Lo que yo realmente siento por él ¿Entendés? Me da ganas de ir corriendo hasta allá Y decirme, no sé Pero quedate contenta Porque por lo menos Tu corazón palpita por alguien Eso es bueno Qué lindo lo que decís Lo leíste en un sobrito de azúcar Tal vez Bueno, ¿vos querés que yo te traiga una lágrima? Ay, sí Es lo que necesito Traeme una lágrima Rica, bien cargada Digo una cosa, Kimberly Si fueras hombre Serías mi ideal Yo te voy a traer el café Viste, primero Si fueras hombre Dije, obvio Los dos estamos Hidos De la mente Desde que nos queremos Desde que nos amamos Estamos casi locos De armarse De tanto que nos... Mamá Mamá, salga afuera Y diga Que yo no tuviera que ver Que no fue mi intención Mamá Que Jesús me favorezca ¿Cómo puede haber sido Tan especial de creerte Que dije adiós? Ay, yo lo vi Adiós, lo vi Lo vi Me ha dicho un milagro Entonces Te voy a levantar Cobarde Salir de la cueva No te voy a hacer Van a prender fuego Hay que hacer algo No vamos a hacer nada Te lo merecen Por favor Y vos salga a tu casa No, no Yo te dije No te dejo sola Ni pedo Y yo te dije Que te poniste De tu casa Si me caso Dame un beso Vamos mono Atendeme Atendeme Mamá 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 Estamos rodeados Hay que salir De la cueva Empele Empele ahí Empele ahí Mamá Se la venga Estaba de acá Dios 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 Voy a tratar De sacar la doble Dele por atrás Tenga cuidado Mire que estoy Ladrón demasiado Muy chiquitita No se me gusten Polita Cuidado Mientras nosotros Nos distraemos Lo único Que me falta Con el partido Venero Es que no Puedo Que salga La mujer Se lo sé Miren atrás La moneta Está pelando atrás Despreta No sé Que tostodos Que tostodos Con la piba Moleta Mamá Por favor Salí a por Y pedí La discremencia Que me maten Que sí Que yo me voy a vivir Muchos años Yo soy joven No me falta vivir Todavía Niña Estás vivo No 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 Porque esto Yo la voy a entrar Si No Tranquilízate 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 Esto no va para más Esto Cachate la boca Cachate la boca Para loco Yo tengo familia Hijo Yo me estrés Para Maricón Pará, pará. Escuchame, vos, haz un paso más. Te juro que te lleno de flores. Lo único que quiero es que me des a la red. Ah, no me digas que es algo más, tranquilo, algo más. Quédate quieto, te digo. Plantá la policía afuera, no te va a pasar nada si te entregás. Te juro que la mando, ya va. Oíme, tengo un avión, tengo plata, te doy lo que quieras. Ah, sí que sé que le busco acero porque lo somos fiembra, ¿no? Juntitos, ¿ves? Y ahora me lo voy a decir ahora. ¡Ah! ¡Claro! ¿Está bien? Bueno. ¿Y? ¿Qué decís? Bueno, yo estaba pensando que vos me podés pasar a buscar a mí por el country, ¿viste? Y nos podemos ir al cine y ver una película de esa de amor o de llorar, alguna de esa. Y después podríamos ir a comer a un tenedor libre, pagar vos, ¿viste? Y después cuando terminamos me dejaba de vuelta a mí en el cometillo así como Dios me trajo al mundo, ¿viste? Como Dios me trajo al mundo. Ah, no, si vos me vas, vos estás entendiendo otra cosa, ¿viste? Tenés que tener cuidado porque si vos sos o con malas intenciones yo no voy ahí porque yo... La cosa fea de mí, Kimberly, yo soy una persona, ¿viste? Soy respetuoso, yo respeto mucho a la mujer y soy un caballero. Eh, mirá, mañana te paso a buscar a las ocho un punto ahí en el cometillo. ¿Qué te parece? Bueno, pero a las ocho, ¿eh? A las ocho. Bueno, entonces hasta mañana Kimberly me encantó conocerte, ¿eh? Y sí, dije. Sí, 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 sí. Sí.